Bueno, queridos amigos telepectadores, ¿cuánto hacía que no pintaba? Estuve de compromiso en compromiso, quiero decir, de festejo en festejo. Y me olvidé de la pintura de Maclemon, estaba cansada. No, no, no dice que no iba a cansar. Sí, 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 está bien, está bien, estaba cansada. A ver, ¿qué dice? No, que... Dime eso, a ver. Se estaba esperando que se produzca el momento. Y después del festejo de cumpleaños, nos parece genial. Pues hayan listo un payorito. Payorito, eh... Cruz se fue a buscar, ¿no? Esto, por ahora, no te va, ¿no? Eso como payorito es un poco rugoso, ¿no? Digo, si es urgente. ¡Qué bueno! Vas a estrenar pintura. Pero así no me sirve, ¿eh? Ven. Pero que sos burruda, ¿eh? Sí. Yo sabía que estaba acá y todo. Mirá. Entonces, espera, espera, vamos a... Pero ya te te da un cito, por favor, ¿eh? Vamos a aprovechar toda la oportunidad. Sí, por eso. Eso es lo que nos enseñas, ¿no? Vamos a aprovechar todas las oportunidades. Hay que hacer cuenta de eso. Cabeza de novia. Ha quedado de nuevo. Entonces, es que todos los tapones son rojos. Se cayeron todos. Sí, se cayeron todos. Bendizaba a los carola, gente. Por fin, maestro, en vivo, con su buen arte y su linda... Eso, eso, chavales. Vamos, vamos, que viene. ¡Ay! ¿Sabés lo que quiero? No. Quiero. No, para. ¿Quiero qué? ¿Ya lo vieron? Algo, perdón. El libro de... El libro de... El libro de... De Alberti. De Alberti. El libro de Alberti. Y pañuelitos. Sí. Vale. ¿Eso no va, no? No. Es automático. ¿Qué cosa es esta automática? Hay que compartir... ¿Eso, compartieron? Comparta, comparta. Aquí tienes clines. Y el libro de Alberti. ¿Es espátula? Es... ¿Es espátula? Lindo que es igual. Mira, aquí está la oreja. Cuidado. ¿Rojo cuánto? Rojo titano. Claro. Rojo titano es una raíz. Este es rojo titano. Victoria, ¿no? Acrílico. ¿Acrílico? Dijo acrílico. ¿Me trajiste el libro? Sí. ¿Dónde está? Está... Está de atrás. Bueno, a ver. ¿Cómo... ¿Cómo me está apuntando de acá? Sí. ¿Se hace por la cara a la vez? Bueno, dos personas acá. A ver. A ver, el poema de ayer quiero leerlo. Sí. Y quiero dedicárselo a todos los tertulianos, a los periodistas del diario El País. Yo no estoy en contra de los periodistas ni de la libertad de prensa. Lo que pasa es que no practican la libertad de prensa. Porque no dan las noticias. Dan las noticias según su conveniencia. Cruz. Por acá. Acá, acá. Entre medias. Para que te vean. Eso es. Tú lo vas bien, lo vas... La tienes bien también. Bueno. Ayer estaba preocupado con lo de Barcelona. Y... Me decía, ahora con Alberti. Le dije, ¿por qué no me dejas de joder? Me da, ya que estoy muerto. Que te necesito. Entonces, cuando llegué, necesito... Yo que nunca necesito a nadie. El tipo... ¿Quién querían? Me dijo. Porque hablaba en argentino. Sabía, ¿no? Una vez estaba caminando en la calle el tipo. De un lado para otro. De un lado para otro. Y le digo, maestro, ¿está nervioso? Me dice, no, pibe, estoy escribiendo. Acá en hispánico, ya. Pero se dio cuenta que era argentino. Y bueno. ¿Qué más? Y entonces... ¿Y qué le has pedido? Estabas preocupado con Cataluña y preguntaste a Alberti... Entonces voy y le pregunto, Alberti, ¿me podés solicitar sobre Cataluña? Me dice, mirá, eres un poco ignorante. Me dijo el tipo, ¿viste? Yo... Yo me la voy de culto. ¿No? Culto del arroz, culto del vino, culto, ¿no? Como soy español, como soy español, tengo muchos cultos. Culto de la zanahoria, del garbanzo. Veá, mola tanto la comida en España, que te voy a decir una cosa. Hay un programa... Hay un programa... Bueno, hay 25 programas de comida, pero hay un programa de comida dirigido por dos monjitas. ¿Qué hacen la comida? ¿Para qué? Para conseguir fieles. Que la comida es útil para todos, ¿viste? ¿Cuántos programas de comida que hay? Y después dicen, los niños están obesos, la mujer es tan obesa, los gordos ocupan mucho lugar. ¿Ustedes saben lo que es el micromachismo? No. El micromachismo, por ejemplo, los hombres que se sientan así en el metro, con la pierna abierta. Sí. Entonces va, va Cremón y le dice, y le dice a la señorita, ¿vos sabés que tu marido abre las piernas en el metro? Y yo le pongo en el metro, no sé, pero en casa la única que abro las piernas soy yo. Porque yo... Resulta que que te compren la ropa es machismo. Pero a mí si no me comprarían la ropa, yo andaría de nudo por la calle. No, en serio. Así que, no sé, ¿sí? Un acto de civilización, tal vez. Ay, 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 no sé qué hacer hoy. Bueno, entonces. ¿Qué pasó? Cierro balo de Alberti, por favor. De Alberti me dice, mirá, yo era en 1944, es que la puta de los padres yo tenía cuatro años. En 1944, yo, que soy un viejo, tenía cuatro años. Ahora, en el año 2000, escribí un poema donde hablo del problema de Madrid-Catalunya. Que ahora nos va a leer Cruz González Cardeñosa, mientras yo pinto. Léelo mejor, por favor. Defensa de Madrid, defensa de Cataluña. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides Madrid la guerra, jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados. Tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría, las guardas tú donde siempre. Atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes. Que cada barrio a su hora, si esa mal hora viniese, hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte. Los hombres como castillos, igual que almenas sus frentes, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue. Pronto, Madrid no está lejos, Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes. Panza arriba, arisco recto, duro, al pie del agua verde del tajo. En Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tiene, si se le escarga, un gran hoyo. Profundo, profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda, solo en él cabe la muerte. Dos, catalanes. Cataluña, vuestra hermosa madre tierra, tan de vuestros corazones como tan hermana nuestra, con un costado en el mar y entre montes la cabeza, soñando en sus libertades, sus hijos manda a la guerra. Camino de Zaragoza, frente a los muros de Huesca, por los llanos de Toledo, por toda la España entera, va la sangre catalana, sonando al son de su lengua. Mas para seguir sonando el son de lo que tú sueñas, no te olvides, Cataluña, que a Madrid, lejos, lo acechan miradas del enemigo, que darle muerte quisieran. Muerto Madrid, catalanes, que invasión, que turba negra, que prostituida, oscura, que cruel y extraña leva de gentes, intentarían forzar tus gallardas puertas. Si ahora Madrid es el centro, corazón de la pelea, parados sus firmes pulsos, tú serías la cabeza, el cuello más codiciado, la más codiciada prenda. Que festín de generales borrachos, ante una mesa, donde por blancos manteles, se usaran ropas sangrientas. Nunca, bravos catalanes, jamás vuestra independencia, debe servirse en banquetes, a monstruos de tal ralea. La libertad catalana, sabedlo, en Madrid se juega. Fábricas, ciudades, campos, montes, toda la riqueza de vuestro país, y el mar que lo ilumina y le entrega barcos, que al tocar las costas, se vuelven de plata nueva. Pueblo catalán, vigila, pueblo catalán, alerta. Con el corazón de España, solo corazón de tierra, catalanes, yo os saludo. Viva vuestra independencia, Rafael Alberto. ¡Vamos! ¿Cómo entendía el tipo, no? Que tu libertad en Madrid se juega. ¿Cómo entendía el tipo de... Esa es la cuarenta y cuatro. La poesía, ¿no? Hace setenta y dos años. Lo que es la poesía, ¿no? Silví ha saludado a todos, a soldadas, dice. ¿Cómo? Maestro, que te ha saludado Silví, amenaza, y a las soldadas. Vale. Gabi Rico dice, extrañaba esto. ¿Qué? Extrañaba esto. ¿Quién? Gabi Rico. Hola, Rico. Es culpa de la chica, ¿viste? Que dicen dos, tres veces que no, para que tengas más garras. Sandra Torales también. ¿Quién? Sandra Torales. Está picando lindo. ¿Qué? Que estás pintando muy lindo. Digo yo. Más o menos. Se la está picando. Colorín colorado. Pero lo que está pasando ahora en Cataluña, tampoco estamos muy bien informados. No sabemos. Que en Cataluña actualmente no sabemos muy bien lo que está pasando. No. Bueno, digo. Sí, que le rompieron el estatuto. Y ahora siguen intentando algún tipo de libertad. Ya les digo. ¿En qué sentido no sabemos lo que está pasando? Que las informaciones, cuando ves el país, ¿no? Todas. Todos los datos que te pasan son datos ahí a favor del gobierno. El país se acabó, macha. Sí, que no es. El diario del país. Peor que el gobierno. No existe. ¿Y la televisión dónde se... Están desesperados. Y la televisión son todas rajosas. No hay televisión española. Pero viste, hace 20 años media sádico. Si no mejora la televisión, en 20 años España estará llena de tarados. Bueno, no mejoró la televisión, España estará llena de tarados. Gente obscena, obcecada, tonta, sin pensamientos. Todas las conversaciones llenas de sentimientos. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto es español, esto no es español. Es una mierda. La verdadera es una mierda. Viene el chino... Oye, no tiene inteligencia. Viene el chino y dice, mirá, si vos le llamás Wanda Metropolitano, tenés el nombre del calderón primitivo que se llamaba Metropolitano, y Wanda porque yo pongo la guita. ¿Cómo le vas a decir que no? Bueno, ahora resulta que no. Toda España está en contra de que se llame Wanda. Como si el niño lo hubiese puesto, ellos no entienden nada. No aceptan ningún tipo de pensamiento ni de razonamiento. En lugar de estudiar al chino, en ese acto... Bueno, si yo fuera a comer, estudiar al chino. Yo ya no puedo estudiar al chino, porque no puedo estudiar al castellano, pues nada. Apenas puedo. Aunque Tremont lo quiera... Maestro, hay que asegurar esas manos. Tiene magia, muy bonitos colores, hermoso cuadro. Dice Mendizábal Oscar. ¿Qué sé, Mendizábal? Sandra Torales, quiero tomar café de tarde contigo, pozo. ¿Tén bolo? No, no tengo bollo. Ya se lo tomó. Lucho Capellán. Porque ya me tratan mal ya. Lucho Capellán dice, ya le extrañaba a maestro de maestros. Es que la chica me tiene encerrado para venderlo más caro. Que va. Que es recibimiento. ¿Cómo? Que es recibimiento. ¿Qué es eso? ¿Ven? ¿Se ponen cerosas a seguir? Bueno, a ver si estás enviéndoselo. Deseo. Eso, eso, Menaza. ¿Y cómo cree, Menaza, que se puede solucionar esta situación? ¿Qué dice, qué dice? ¿Cómo cree que se puede solucionar esta situación? ¿Cómo cree que se puede solucionar esta situación? ¿Qué puede solucionar de alguna manera? Sí, la solución de qué. ¿De Cataluña? Y sigue hablando. Respejando a Cataluña. No se la respeta a Cataluña. Ya. Yo creo que se conoce. Si dejaran votar a Cataluña sola como cree Cataluña no gana el independentismo. Pero si hacen lo que quiere Rajoy lo que quiere el PP que tiene que votar toda España el problema de Cataluña no gana el independentismo. Te juro que quieras. Pero te juro que quieras. Mónica Borpelier dice es tan grato verlo pintando saludos desde Argentina. Hola linda. Argentina existe por ti mi nenita. que siempre muestra la vida tiene un vino un lambrusco ¿no? Y la tarta de ayer se la trajo para Cataluña. Así que cremón seguro que quiere un poquito. De vinito sí. Vinito y tortita no. No, no me gusta. Tortita de manteca mamá me da la teta tortita de manteca papá no me da nada. Bueno, le puedo comentar por lo del festival de cine. Desde el festival de cine Grupo Cero donde vamos a presentar todas las películas producidas por la productora Producciones Cinematográficas Grupo Cero son producciones de 2003 a 2018. Me cago. 15 años. 18. Sí. Qué fuerte. Me cago. Entonces te voy a leer las frases que hemos conseguido debajo de cada película. Por ejemplo y después vemos las que no hemos hecho nada todavía. ¿Cómo? Vamos a empezar en castellano. Primero vamos a empezar con las películas de las cuales tenemos una frasecita descriptiva. ¿Ok? Infidelidad dice un amor invencible pase lo que pase se digan lo que se digan siguen viviendo juntos. Está bien eso. Está bien. Poníamos un poco lo que habías dicho una película comedia una... ¿La catalogamos? No, pero la literatura puede tener entre las 10 mejores películas del Festival de Río. Ok. Por ejemplo que me regalaron una camiseta ¿No te acuerdas? Sí. Perdón Silví... Cinesul Los and... Cinesul 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 Silví dice una cosa aquí dice A mí me parece que los mozos investigaron muy mal las razones de la explosión que derrumbó la casa donde los terroristas preparaban su atentado. Una explosión tan fuerte no les llamó la atención como si estuvieran más ocupados en el tema de las últimas. ¡Qué hijo de esposo! Sí, dicen que han dado y le han dado información a la Guardia Civil sobre la que ten... Estaba ficulando por ahí. Sí. Mi única familia. ¿Cómo? Mi única familia. Mi única familia. Eres todo lo que tengo todo lo que soy. Por eso cuando te engaño te lo tengo que decir. ¿Añadimos eso? Claro. Eres mi única familia. Por eso cuando te engaño te lo tengo que contar. Menas se inventó la monogamia múltiple, ¿viste? La monogamia múltiple. Sí. Son todas buenas. Varias mujeres pero a todas le dice que es la única. Ajá. Bueno, yo sé que es un poco machista esto, ¿no? Pero bueno. Las instituciones no son machistas. ¿Por qué no? Son directamente hijas de puta. Claro. El machismo entre todo tiene cierta... Primero se enamoran antes de matar a la mujer. Pero las instituciones no se enamoran nunca. Igual que la poesía. Pero no son la poesía. ¿Verdad? Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? De mutuo acuerdo. ¿Qué? De mutuo acuerdo. De mutuo... De mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. Un amor casi fatal. Acción, intriga, pasión y sobre todo mucha ternura. Hombre y mujer al desconcierto. ¿Hombre y mujer? Al desconcierto. Es raro eso. Bueno, pero... Hombre y mujer desconcierto. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Hombre y mujer desconcertados. Era una historia de amor. No puede ser. No se la ha trapeado. Mira, pues compruebo, compruebo que puede ser que me haya equivocado, pero... No, pero era así. A mí me suena que era así el... Porque es intriga, opción. Digo, es como... Al descubierto. Al descubierto. Hombre y mujer... Al hombre y mujer al descubierto. ¿Está bien? Él, ella y pilulo. Ahí... Él, ella y pilulo. Ahí, la foto que saqué, porque saqué fotos de las frases... Y entonces hay una mancha y yo no leo lo que está escrito. Mira, vamos a ver. Mira. Dice, ella se queda al lado de él, se queda al lado de él 30 años y espera de... feliz. Él tiene sus planes, que no sabremos cuáles son hasta el final de la película. ¿Cuál es tu acuerdo? No, él, ella y pilulo. Ah, enseña si queda al lado. Ayú, Andalucía. Está. Dice que ya lo extrañaba eso. Saludos desde Argelia. Ah, mira. Él, ella y pilulo. Menaza. Bien. Saludos desde Argelia de Ayú, Andalucía. A lo mejor este tiene la peli. Uy, aquí está. Voy a ver si hay algunas pelis. Hacía mucho, ahora lo veíamos. Ayú. Después tenemos La inundación. ¿Qué? La inundación. Documental. Miguel Oscar Menaza, el poeta, el pintor, el editor, el médico, el psicoanalista, el maestro y Leopoldo de Luis. ¿Y qué Leopoldo? ¿Cómo Leopoldo de Luis? Sí, al final está... Es que en la portada teníamos eso. Y porque Leopoldo de Luis es el que cierra el documental. ¿Qué menaza? Es la poesía del estudio. Sí. No, pero empieza con esa frase y termina diciendo lo que amenaza duerme. ¿No? Creo que es una cita del Leopoldo de Luis. No, es la portada. Ah, ella se queda al lado de él 30 años en espera de un final feliz. Ah, qué bueno. En espera de un final... Es decir, que una mujer puede ir al lado de un hombre de 30 años esperando un polvo. de un final feliz. Qué boludo, ¿eh? Qué bonita. Qué bonita. Él tiene sus planes que no sabremos cuáles son hasta el final de la película. Muy bien. rompe, rompe, rompe. Seguro, mirá el cuadro. No, mírame, mira todavía. No. Esta chica, no se habrá. No, una hora. Estaba en camasma. No, está hablando de las copas. Sí, te lo pregunto. Ah, no. Entonces, la inundación, hay otra frase de la inundación, directamente que es una frase de menaza sacado de la inundación, que dice, a ver lo que dice, que dice, lo que pasa es que a mí me gustaría haber inventado romper las barreras entre la ciencia y la poesía, pero estoy dentro de una corriente, yo diría antiquísima, donde hubo hombres, grupos, que hacían esto que hago yo. Bueno, en el Renacimiento era común, un hombre practicaba varias ciencias, varias artes. A mí me gustaría haber nacido en el Renacimiento. Sí, claro. Cuando usted me lo pregunta, yo siento que son varias cosas separadas, la medicina, la poesía, editar libros, pintar, pero no son cosas separadas. Esa última parte, ¿no? Mirá. Está bien, ¿no? Es muy largo ese comentario. ¿Eh? Es muy largo. Es muy largo. Es milagro. Es muy largo. Son varios párrafos. Bueno, Normita, no seas envidiosa. No podemos andar por la vida cercenando todo lo largo. Enrique Gieco, super maestro. ¿Quién? Enrique Gieco. Es que tengo más simpatizante de pintura que de poesía, yo, ¿eh? Sí. Porque la poesía cuesta un trabajo, ¿viste? Les estoy enseñando a leer a los a los dueños del casino. Entonces, ya hoy no me confesó. Lo que pasa es que la poesía es muy linda, pero es difícil de entender. Yo le dije, mira, yo te voy a traer un libro que si no lo entendés, tenés que volver a la escuela que no hay. Chanto el exilio. Yo antes manejé una espátula. Entonces, la inundación ponemos... toma ya, toma ya, toma ya, toma ya. Toma ya. Toma ya, toma ya. Toma ya. Se puede decir que la agresividad se suelta ahí también, ¿eh? ¿Cómo? Que la agresividad también se sublima ahí. La agresividad. En ese proche. ¿Quién habló? Yo, Laura. Laura, sí, Laura. Contigo voy a necesitar eso. Pero no importa, ya estoy practicando, ¿viste? Nibel Alure, ¿Ajure qué era? Escrito Alure. Nibel Alure, buena pinta. Toma. Que tiene muy buena pinta, dice Jorge. Jorge Tafur García. Antes de conocerte yo era muy feliz. Después vino tu madre, tu padre, tu hermano. Tu tierra era... ahí. No hay una canción que es así, ¿no? La de los cabezudos, ¿no? También. Exacto. Exacto. ¿Cómo? No te acordás, Elena? ¿De qué? ¿De qué? De la canción de los cabezudos. Los cabezudos. La que le estabas con la fila. Los cabezudos, que es yo no me quiero casar. ¿Cómo es? Yo tengo un novio barbero y una vecina me lo quitó. El cuadro en Fourinta... tal, 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 tal. Ay, busca, 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 la... ¿Cómo se llama? A ver. Con el barbero de mi casa. El barbero de Carolina, ¿eh? Aquí. No veo nada de agresividad en el stand, una pintura dulce y tierna maestro. ¿Cómo? No, no voy a decirle así, ¿sabes con qué de mi cabeza? Si lo hacías lo bruto te mancha todo. Mancha todo, si lo hacés medio brutal. Mirá, si lo hacés así, por ejemplo. ¿Eh? Nada, no es figura. ¿Te la canto? Bueno, yo tengo la mano ya. No, pero como estabas, como estabas. Va a cantar Elena, dale. ¿Cómo? Elena canta. Soltera pa' toda la vida. ¿Qué? Soltera pa' toda la vida. Soltera. Para toda la vida. ¿Quién me espera toda la vida? Soltera. Soltera para toda la vida. Yo tuve un novio barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un farol. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabe en la de esta familia si hay unos cuantos, ¿quién lo será? Con el barbero no me he casado. Del quebratero de tres cabezas yo me he librao. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado. Diez niños y uno de cría. Que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones. Soltera pa' toda la vida. Me encuentro yo el matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un albañil. Les meten a padre y madre las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado. De los martirios de las cucharas yo me he librao. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado. Diez niños y uno de crías de la plaza. Que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones. Soltera pa' toda la vida. Bravo. Bravo. Brindemos. Ale, amenaza. Felicidades, amenaza. ¡Felicidades! ¡Chin, chin! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Ten! Está rico, ¿eh? ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Alegría! ¡Uy, uy, uy! ¡Espomantes! ¡Qué rico esto! ¿Cómo que tú crees que está terminado? No. ¿Por eso? No. Así tenemos lo que no le pasa. ¿Has un pedacito de tostas? A ver, cansame. ¿Qué? ¿Este? ¡Uh, uh, uh, uh! Cuidado, 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 cuidado. La mascarilla, la mascarilla. Cuidado, 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 cuidado. Ponlo ahí, ponlo. Ponlo solo. Ahí, rápido, rápido. Así. La mascarilla en la nariz, amenaza, no en la nariz. Este es blanco, prueba, ve el otro. Verde, ropa y amarillo. Y siguen funcionando estos, entonces, funcionan bien, ¿no? ¿Qué? Son fuertes, pero funcionan bien. Hay que probar el de gracia. Yo necesito mascarilla. Juliet Gallego. ¿Qué dices, Juliet? Me hace signos de... De bienvenido. De mil cosas. Estoy muy alegre. ¿Tú crees? ¡Oscar, salud! Aquí hay, el verde. Verde, florescente. Negro. Verde. Aquí tienes un negro. No sé si queda, parece que queda poco. Claro. Ponlo en la mascarilla, amenaza que es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿eh? Ya, hasta aquí. Es que se supone que es... ¿Esta letra la travesa de la ciudad? Sí. Sí. Cuidado con la comida y los vasos, ¿eh? Porque esto es... Sí, la cita no es... Las copas. No, espera, no, yo no quiero. La concha de Dios. La concha de Dios. La concha de Dios. Ay, ay, ay. Ay, me muero, me muero, me asficio. Ay, Dios mío. Venaza, ¿pediste un trozo de torta? Vos sabéis que ahora no. Vale. ¿Cuál es la cruz? Sí. Esto está lleno, pero que no... Que está tapado. Esto es como si estuviera... No sé, y por más que... Mira, aquí hay un... Hay uno, a ver, esta es esta que está boca abajo, pero es de euro. Claro, a ver. Eso lo abrí, eso. Eso lo sea para proteger a los... Claro, porque si el tapa que lo pueda respirar, luego lo quiere. Felicitaciones, excelentes saludos. Jorge Pérez. Hola, Pérez. Jorge Pérez. Juan de la cabeza. Sí, abrí la otra puerta. Tomá. ¡Ja, ja, ja! Está abierta, está abierta. No, el lateral, la de los lados. La otra, la otra. La de la calle. ¿Cómo se ve el cuadro desde ahí arriba? ¿Quieres un pincel, menaza, pequeñito? Maestro, es extraterrestre. Te amo, te quiero, viejo. Jorge Tafur García y Juliet Gallego. ¡Qué belleza! ¡Hola, Juliet! Toma, finito. Menaza para la firma. Gaby Rico, maestro, déjese cuidar y proteja así con la máscara. ¿Qué es eso? Gaby Rico. Pregunté, ¿qué mejor la máscara? Gallego, las diosas del universo. ¡Sí, señorita! ¡Acá está vos! ¿Está bien ese título? ¿En qué ficha estamos? ¡Veintitrés! 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 ¡Veintitrés de septiembre de 2017! ¡Aniversario de la muerte de Freud! ¡Las vestiste a las figuritas blancas! ¡Son caballitos de mar! ¡Muy bien, menaza! ¡Requete bien! ¿Quiénes hijos son caballitos de mar! ¿Qué querés que hagas? ¡Caballitos de mar! ¡Que me pide Cremón! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para aumentar la solidaridad del pueblo! ¡No, pero con esa idea también que hay sobre población! ¡Estamos muy mal! ¡Estamos muy mal gobernados! ¡Agencia matrimonial! Una mujer que ya no siente deseos por su marido visita una agencia matrimonial con mucho trabajo Es una frase rara también, ¿no? Una agencia matrimonial que tiene mucho trabajo ¿No? Porque esa es la agencia matrimonial que tiene mucho trabajo La agencia matrimonial y recupera el deseo por su marido Visita, ¿no? Y recupera el deseo por su marido Porque cuando el tipo de la agencia matrimonial dice ¿Y por qué no haces esto con tu marido? ¡Estás loco! ¡Querés que me creas que sea una puta! Una mujer que ya no siente deseos por su marido visita una agencia matrimonial y recupera el deseo por su marido Exacto El profesor de pintura Ella trabaja, hace deporte, tiene amigos Amores y un dinero en el banco Con su nombre Él es su profesor de pintura ¿Nada más? Nada más Y es ciego ¿Qué? Es ciego con él Y es ciego Si trabaja con antiguo negro en la película Sí Y con los pelos de colores Hay amores que matan ¿Es preciso odiar a alguien para matarlo? ¿Cómo? ¿Es preciso odiar a alguien para matarlo? ¿O es el amor el que mata el amor? Este corto es una irónica y descarnada lectura acerca del amor en las relaciones de pareja ¿Cómo se llama la película? Hay amores que matan Hay amores que matan Bien, ¿no? Millonarios con la poesía Muy bien, no es que queda bárbaro un programa con el título de la película y eso Además se va a ver Vos tenés 20 películas y te decís Y se ve cómo Menaza ha trabajado un montón lo del amor y el deseo en las relaciones de pareja Millonarios con la poesía Una pregunta, bendizaba el Oscar, pregunta ¿Dónde anda Virginia, el ángel del flamenco? ¿Dónde anda? Virginia, el ángel del flamenco Vos sabés que pobrecita, está trabajando de chofer Está llegando, ¿no? Ah, trabajando de chofer Está viniendo por la carretera, que todos tenemos mucho miedo Que la coja a la policía Y que venga toda rota, claro Que ganan los policías con las armas de fuego La verdad, pasearse por las calles y encontrarse con mucha gente armada Sí, ahora Sí Ah, ¿quién te cuento un cuento? Sí Estaban dos hormigas durmiendo en un edificio de construcción Y de golpe una ayer se empieza a sacar la braga Yo digo, ¿qué haces loca que te saca la braga? Es que el cuchillo viene y el hormigón arma Sí, espalmelo, ¿sabes de esto para dentro? Pero debía ser de tener por ahí, ¿no? Cruz Es que están aquí y amenazan ¿Cuál era la del caballo? Millonarios con la poesía Dos trabajadores de la poesía Que además se aman y se desean Un sorprendente final Donde nos muestra que las cosas no son lo que parecen ¿Cuál es ese? Millonarios con la poesía La vecina Ha ganado el premio ese Muy bien, va a dar para abajo Me encanta, me encanta ¿Qué es lo que te encanta? Que me encanta lo que estamos haciendo La familia española Amor y deseo puestos en juego en un diálogo en el que no falta la ironía y el buen humor Crítica punzante o ejemplo donde estudiar la realidad que traspasa las localizaciones Aquí está el cuadro ¿Vos sabés que tenés que mencionar que ahí trabajan dones de amor? ¿Ah, sí? Sí En esa sí En la primera vez No, después trabajan otro, ya no importa Pero esta es la primera vez Es que ahí también dirige, codirige contigo Bueno, digo Ese fue un... Bendizaba al Oscar Que muestren el cuadro donde está el maestro ¿Dónde está el maestro? Hermoso cuadro Que muestren el cuadro ¿Qué decís, nena? Que bendizaba al Pide que mostraran el cuadro ¿Que le muestren? Sí, le estamos mostrando ¿Mostrar el cuadro? Sí, ya está ahí Míralo ¿Lo ves? Suicidio asistido Don Artemidoro Un viejo de más de 100 años Vive voluntariamente en el hospital Para ser estudiado por su longevidad Muy bien Ya está, ¿no? Dice, qué hombre Dice una casa enfermera Se viene a internar a los 95 años para ser estudiado Qué hombre, qué hombre Hay hombres que no saben Una mujer El dinero Su marido Y la libertad Y la policía ¿No? Sí El primer engaño se hace con el policía Su marido La libertad Y la policía Y la policía El hombre del caballo Ah, esa era El hombre del caballo Una película donde la inteligencia del deseo Rompe los límites del amor El hortelano Ahí es muy largo Pero está lindísimo ¿Qué? Aquí es muy bonito Por eso lo he puesto Pero es muy largo Ella, Carmín Ama a su marido Pero no lo desea Pepe Desea a Carmín Pero es incapaz de amarla Hasta que no prueban los frutos del árbol El hortelano de la sabiduría Con el que se puede revivir el pasado y ver el futuro Nada saben el uno del otro A pesar del desencuentro El amor triunfa En esta original pareja Así ponemos todo De pasarte ¿Cómo te gusta cruza vos, Martita? Sí Entonces ya está Entonces Ahora Después nos faltan comentarios La mujer y yo Buenos Aires Y la mujer y yo Madrid Esas son varias Cooperas primas Sí, pero eso no es una descripción de la obra No, descripción de la obra Es una obra Aunque sea primera Infidelidad también fue la primera Es que son varias obras Ah Esos son varios poemas Sí, pero entonces ¿Cuáles son las situaciones? Entonces es Poemas de amatizar La mujer y yo Uno es el que hizo Olga De La zanahoria Otro es Sí, sí Son de con No, pero La zanahoria No, no Ese poema lo hizo No, no Eso es Ayer me han transformado Pero que son los mismos poemas repetidos Es que eso es otra cosa Bueno, pero quiero decir Que hay que hablar ahí Es cómo amenaza Trabaja la mujer Que lo hemos hecho ahí en cine Con lo que pudimos Pero Pero lo que pasa es que Todos son poemas Son poemas, poemas No son Cómo amenaza Antes de conocer a la mujer Trabaja el problema de la mujer En los primeros cortos Lo que pasa es que En los primeros cortos Era directamente el poema Luego ya se guionizó Se guionizó Se hizo guionizó Se guionizó también Claro Pero parece que se guisó ¿No? Se guionizó Se guionizó Sí, porque tomó otra forma Era el poema ampliado Te lo estás tomando todo Vos, Pino, el vino No Lo que pasa es que Vivo muy despacio Entonces, por ejemplo Vamos a ver Ayer mientras dormía ¿Cómo? Ayer mientras dormía Lo hicimos con algo en el hotel Sí, entonces ¿Qué ponemos ahí? No tenemos descripción De esa A ver, ¿cómo era la película? La película es Esa conversación Que ella cuenta Su sueño Primero le pregunta ¿Escribiste? Sí, escribí Pero soñando Y ella le dice Uy, yo no sueño esas cosas Yo sueño con la zanahoria Y en la verdulería Y el señor Tengo sueños eróticos Sí, también O si no, un vacío Sueños eróticos Diferencia sexual En los sueños eróticos Diferencia sexual En los sueños eróticos Ah, eso También En los sueños A la gordita no le cobró la zanahoria Que no la se usa para comer Dice el verduler En los sueños eróticos Se llamaron a Virginia A ver por dónde andas El valor de la mentira ¿Qué? El valor de la mentira Ay, qué linda, ¿no? ¿Cuánto sé que no veo esas películas? Cuando la mentira es la verdad Cuando la mentira es la verdad Una mentira piadosa Le dice el padre Claro Aprendiendo a mentir Un padre le enseña mentiras a su hijo Para que la madre esté contenta ¿Qué es la señora? ¿Valdominos Pastor? Uy, ya ha llegado ¿Dónde está? Aparcando en el parking ¿En dónde? En el parking Está volviendo ya Cruzando la calle Espero que venga vestida, ¿no? ¿Vienes vestida? Dice que vestidísima para la ocasión Muy bien, muy bien Pues el comité de recepción Bueno, a ver, el que preguntaba antes por Virginia Mendizábalos, ¿verdad? Hola Mendizábala, acá viene tu Virginia Que no es la mía, ¿no? Entonces el valor de la mentira Un padre le aprende a mentir a su hijo Para que la madre Le enseña La aprende Le enseña Oso francesa, norteamericana Le enseña a mentir a su hijo Para que la madre esté contenta Muy bien Ok Después tenemos el profesor Killer Uy, el profesor Killer Alejandra y... ¿Cómo? Es el de Año Nuevo El Año Nuevo, sí Cena de Año Nuevo No, esa no es la cena Sí ¿Cómo no? Sí, pero nosotros estamos en la cena Pero no es una cena para la película No, no hay una cena La cena es otra película Conversaciones en la cena de fin de año Claro Sí Era una cena ¿Sí? 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 ¿La conversación? Él estaba... De fin de año ¿Alguien muere, no? ¿O no? No Ah, una de las... De las invitadas No, el chico El chico ¿Está Carlos? Carlos y Menaza No, no, la quiero ver La quiero ordenar Está en internet Vamos a ver, a ver Después, yo sigo Carta al presidente Carta, la primera La del... La del... ¿Cómo es? Carta al presidente Como todavía no sabían Que íbamos a hacer 130 películas Nos dieron el premio de las críticas Pero... Pero... ¿Premio del público esa, no? Del público ¿Premio? ¿Premio del público? Sí ¿De las galles? Sí, de las galles Qué bueno Eso lo tenemos que poner Porque es casi cómico Premio del público De las galles Pero desde que... Una crítica política Crítica política A ver El chapapote era ¿Por qué era? No, por eso Sí, pero era la España Le era Aznari Y todo Sí, era el gallardón La línea de política A la actuación del gobierno En el chapapote Crítica Crítica Un país rodeado del mar Y que no conocían Al gobierno ¿Cuál era esa Que están hablando? Era... Carta al presidente A los amigos La... Un país rodeado por el mar Votó de gobernantes A quienes nada sabían del mar Crítica al gobierno Pero esa todavía no es la del chapapote Mucha vez Crítica al gobierno Por lo del chapapote, ¿no? La carta al presidente Es la de la guerra Es la que tú dices No, pero es la de la guerra ¿Cuál la de la guerra? Que es la de la guerra Que no se debe matar Ni no sé qué Eso es el chapapote ¿Cuál? La carta al presidente En el largometraje Es que eran las dos cosas ¡Chimbre, chimbre! Es que hablan de las dos cosas El chapapote Después, la invitación del presidente La invitación del presidente ¿Cómo era la frase? Una invitación Del presidente Para una fiesta Vuelve a poner en contacto A dos amigos Que no se olvidan Hace 20 años Ah Esa es por un día de la película ¿Qué? Muy linda Esa película Va a estar genial Volver a ver las contacto ¿Va a ser barro Verlas de nuevo? Sí, total Yo empezaría ahora Igual Las chicas se quedan a dormir acá Que después de pintar el cuadro ese No voy a tocarlas Mirá cómo tengo las manos Mirá Hola Vení Virginia Que te están esperando Tus admiradores Ven ¿Está vestida? Sí ¿Qué? Me invitaba ¿Pregunta? Hola Oscar ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? Muy bien Parece que ha hecho un bebé Parece que ha hecho un bebé Dice Mirá que adelante la gente Hola Cata La bailarina Bendizábal Buenas tardes Bendizábal Buenas tardes a todos Baila a ver Eso Tómalo Tómalo ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cálela! ¡Cálela! ¡Tálela! Venga Tómalo 1 T Portugal ¿Te doy esta mañana quieta En la fiesta? ¡Otante! ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡Qué digo! Ay, ay, ay ¿Cómo lo sabes? ¿Otra bob? No, no fue misa, ya se habían casado por lo civil, entonces fue una ceremonia, pero no eclesiástica. ¿Huiste la ceremonia? Sí, lo hicieron allí en el mismo sitio, estaba muy bien, muy bonito el lugar. Había sacerdote. Y una cantidad de comida. Desde que hemos llegado ya dándonos canapés, además así. Religión y comida, el opio de los pueblos. Total, ¿eh? Bueno, pero es que yo me he ido. Porque el Michel decía la religión, pero la verdad, si hubiese vivido en esta época, diría, la comida y la religión, el opio de los pueblos. ¿Cómo come la gente todo? Yo fui a una boda. Además, eso que conté antes, hay seis, siete, ocho programas de televisión de comida y ahora hay dos monjitas que cocinan. Menaza, yo fui a una boda, que entonces el cura... ¿Cómo? Que fui a una boda, que fui a una boda, y el cura le preguntó a la novia, dice, ¿quieres a Paco en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza durante el resto de tu vida hasta que la muerte os separe? Y contestó ella, sí, no, sí, no, no, no. Y cuando el cura dijo, ya puede besar a la novia, le levantó el velo y dijo ella, ahora no, Paco, que se duele la cabeza. Ahora no, Paco, que me duele la cabeza. Ese es el chiste de Adán y Eva. Sí. Que Adán va y le preguntó a Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo está? Anda y mírala, ¿no? La miras así, la miras así. Adán va, la mira así, la miras así, vuelve. Dice, bueno, ella también me miró. Bueno, ahora aprovecha y besa, ¿eh? Se va este, da un beso y lo da, 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 da. Vuelve. Y ahora, bueno, ahora trata de apoyar con ella, le dice Dios. Entonces Adán vuelve al rato y dice, Dios, ¿qué quiere decir dolor de cabeza? ¿Qué hace, Clínia? Ay, ¿está bien? Es Pamela Valdominos. Está bien, ¿no? Los americanos tienen a Pamela Anderson. A ver, no, por acá. Bueno, vamos a un lugar más cómodo. Ahí hay lugar más cómodo, acá, sí. Ahí en el salón, ¿no? Sí, vamos, vamos. ¿Vamos? Qué bonito el cuadro que pintaste, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. Detrás de ti. En un caballón. Uy, qué luz que tiene. Sí. Y el rojo, ese es España. ¿Qué? Ah, mira, ¿por qué no vemos el asesino? El asesino. ¿Cómo es? Profesor Kiles. Profesor Kiles. Bueno, pero... Bueno, pero... ¿Es en el ordenador donde lo vemos? ¿Es en YouTube? Sí, está en YouTube. Pero ahí en el ordenador, ¿no? ¿Vamos al salón? ¿Qué? Al salón, sí. ¿Puedes conectarlo? No, por qué. Estoy grabando. ¿Qué hay de comida hoy? ¿Qué hay? Espaguete. ¿Hay rico? Espaguete. ¿Qué? Espaguete con salsa de tomate y a lo mejor hago un poco de pez. ¿Y qué carne? Pavo. Pechado de pavo. Pechado de pavo. ¿Qué harán querida conmigo? Sí. La cabeza parece que estuviera suelta. La cabeza del sueño parece que estuviera en la idea. ¿En serio? ¿Vos a mirar? Pártiría su corazón. ¿Qué harán querida conmigo? Me escribirán postales Don Juan Están Donde el progreso se come los paisables Escribirán a casos grandes problemas Para que me suenen en mi onda Las palabras de la ley Haciendo a Luis Iria No, no hay uno Que harán conmigo Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Vos sabés que yo escribí este poema Cuando no sabía que por los aires Decían que yo había muerto Querida, que harán conmigo Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos Querida, que harán conmigo Conmigo que no quiero volver Poeta enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñador Que ya no existe No tengo patria Ni alegría, ni dioses Que harán conmigo Si no poder ser locura Como apagarán el incendio de mi canto A quien le pelear Que condenen tanta libertad Querida, que harán conmigo Conmigo que no quiero volver Tengo visión sencilla Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores En mis amores ¡Bravo! 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 Estamos en el taller de pintura de Miguel Oscar ¡Buenas! Gracias Che, qué canción tan bonita Preciosa Quiero que la cante siempre Esa canción Buenos días Dice Silví ¿Quién? Silví Luchón ¡Buenos días! ¡Hola Silví! Blanco Te pongo varios colores ¿O quieres algo? Tengo varios colores Blanco por ahí En este lado O en otra En este lado En este lado ¿Qué ha pasado? No cabemos en el mundo Antes cabíamos todos En una lata de sardinas Y ahora no cabemos en el mundo Dime tú ¿Qué? Barolito viejo del barrio Marolito viejo del barrio malevo Hola Miguel Es Silví ¿Qué? Hola Miguel ¿Quién? Silví Hola Silví ¿Cuántas señoras nos vemos? Silví Ah, mandó un mensaje ayer Hoy es el cumpleaños de Antonio Hay un montón de mensajes en Miguel Melaza Melaza de Facebook Que escribieron mucha gente, como 200 personas Felicitándote el cumpleaños, con frases, con agradecimientos Sí La cruz Ah, está chéreo ¿Qué? ¿Qué está chéreo? ¿Qué? ¿Qué hacía chéreo? Sí, está chéreo Eh, cuidado, cuidado Sí, escucha Levanta el tubo La cruz la llena no pucharró No, en serio ¿En qué? Porque se volvió boluda ¿Cruz? Sí, cruz No sé qué le pasa, a ver Voy a estar enamorada Puedo pasar por ahí, no sé Oh, eso... No Es un reto, es un reto ¿Cómo? ¿Es qué? Quiere pasar Es un reto ¿Qué vas a ver, negra? Perdón No cabré, boluda, no cabré Gracias, no te pongo Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera No hay un hombre sincero De donde crece la calma No soy un hombre sincero De donde crece la calma De morir yo quiero Ella disperso será Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido mi verso es de un cielo herido, que busca en el monte atrás. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Y para el cruel que me dio, cultivo una rosa blanca. En julio como en enero, cultivo una rosa blanca. En julio como en enero, para este amigo sincero, que me das un mano blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 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 Dedicamos esta canción a nuestro amigo Salmerón. Guantanamera, Guamira, Guantanamera, Guamira, Guantanamera. Por los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Por los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me compra temas que más. Guantanamera, Guamira, Guantanamera. Guantanamera, Guamira, Guantanamera. Guantanamera, Guamira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Pueden compartir en sus Facebook. Si somos más, podemos ser mejores. Saludos de Polonia al maestro de Henrik J. Vieko. Muy bien. De Polonia. Polonia, Polonia, mira. Ayer tenía saludos de Alaska también. Hoy no daría nada por nada. Estoy bien como estoy. Hoy ni volar ni caerse. Estoy a una altura normal. Soy feliz, soy feliz. Hoy en día enamorarse perdidamente y quedarse solo. Hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno. Seguramente le daría todo como esta. Me gusta estar aquí sentado en el patio de mi casa. En Madrid, plaza España, plaza España, plaza España. Mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz. Y me siento feliz de vivir en la tierra. Sentado, se entiende, en una silla pequeña, en el patio de mi casa. En Madrid, a un metro de la plaza, casi en España. Me gustaría pulsar, temblar la guitarra, pero no tengo nias. Ni guitarra, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí sentado en mi sillita. En medio de mi patio, como si mi pasión fuera parte del mundo. Como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, me lo digo. Que viene, que vive la gente. En este país, este país. En este país, este país. ¡Bravo! 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 ¡Abre, abre y bloque! ¡Bravo! Rosalba dice que ya compartió y sigue saludando. ¡Hola, Virginia! ¡Hola, Rosalba! ¡Oh, qué bonito! ¡Está quedando precioso! ¡Gracias! 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 Teles Uy, manteles Manteles, mantelas La casa de los chicos El aparador en la puerta Que solo hay una puerta No la que tiene dos, la que tiene solo una Tenéis, que boluda Melida Díez dice Un cuadro espectacular Y Pedro Lubega dice Feliz mañana a los amigos del Grupo Cero Y al maestro Miguel Oscar Menaza Trabajador infatigable Y creador invencible Un abrazo Vamos Pedro Un abrazo Pedro ¿Qué? ¿Leíste el poema de Alberti que le mandamos a? ¡A Rajoy! A ver si se entera de lo que es España ¿Qué? El poema de Alberti que se pone a la ropa Recuerdo lucha pero no te deseo Recuerdo lucha pero no te deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu fuego era el fuego Madre 2 de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu aliento enfurecido El arroz y Dios la tarde Escupía sobre mí Palabras como Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Con serenidad usted recitaba Los versos granadas de locura Los versos donde un hombre Era seca, lágrima, perdida Era seca, lágrima, perdida Era una seca, lágrima, perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madre 2 de la cruz Ardía todo el tiempo 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 Bravo Qué verso, ¿eh? Tu fuego era el fuego Madre 2 de la cruz Madre 2 de la cruz Había todo el tiempo Pedro Juguera dice El poema de Alberti es magnífico Pero me temo que Rajoy es un burro incorregible ¿Cómo? Pero me temo que Rajoy es un burro incorregible Pirografía Zurita dice Felicitaciones Es más bruto que un agarro, Rajoy Felicitaciones, saludos desde Ecuador, América del Sur Pirografía Zurita Y Elena Trujillo saluda Hola ¿Qué saluda de dónde saluda? La concha chumala de dónde saluda Importante eso, ¿no? Si no saben que tengo ganas de... ¿De qué? ¿Acuario? Acuario, sí Toma, de momento hay agua aquí Ahora te traigo Sí, terminó esto, ¿no? Está muy bien Sí, sí, sí Voy a pasar el primer por encima Menaza la firma Chistoso No, este no se toca, menaza Este está... Perfecto Los inocentes vienen a preguntar Todos los días ¿A cuántas personas Deben matar Para no formar Si de las rechilas Cuando la señora dama de casa Hicieron la cacerolada Allende Y Pinochet fue y lo mató ¿A quién? ¿A cara? Allende Ah Pinochet lo mató Allende Cuando antes de eso Las señoras, las amas de casa Las hijas de puta Las gordas impenetrables Fueron a hacer una cacerolada En contra de Allende Cuando Allende estaba realizando la... La transformación de la sociedad Una... La reforma agraria Si los inocentes vienen a preguntar Todos los días ¿A cuántas personas Deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillante una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el frío de su mirada Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar A matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo es peligroso El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará La poesía usará Imagínate, en 1977 La poesía es un arma Cargada Contra el enemigo Úsela 30.000 Gacetillas Paramos el tráfico ¿Cómo se llama? No, en Puebla no Acá nomás ¿Dónde me interesa? ¿Dónde me interesa? Sea Bermúdez Está por ahí Alberto Aguilera ¿Eh? Alberto Aguilera Sea Bermúdez ¿Y las Filipinas? No, a un lugar Le pasaron miles de tráfico Sí, yo creo que es con... Nos paramos en una esquina Con guitarrita y cantando Y repartimos los proyectos Y ahora fue un kilómetro No podía pasar Los colectivos Hicimos como lo que hacen ahora No, en el medio de la calle Olga dice cuatro caminos ¿Cómo? Olga dijo cuatro caminos Cuatro caminos En cuatro caminos Ah, en la glorieta de cuatro caminos En la glorieta de cuatro caminos Viste el tráfico de paz Claro, claro Bueno, ahí Y repartíamos La poesía Buselec Un buen arma contra el enemigo Que tendríamos Es una acción Una performance Para volver a hacer Sí, estaría bien Bueno, la última Norma Hace aceitunas Hace aceitunas Ay, 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 ay Estamos infinitamente Descendidos Porque nuestra tarea Desespera Podemos alegre Ya tení que mil veces Que no hay No existe la perfección La tierra Hacer desesperible De toda ocasión Y tendernos Sin premurar Sobre la hierba Fresca Nos mostrarán Piedras Preciosas Nos tendrán Renes de cera Salvajes Y pieles Naturales Alguno de nosotros Caerá Irremediablemente Le colgarán Le colgarán Seguramente Una piedra Preciosa En el trasero Y se dirán De costado Ya caerán El hombre humano Tiene Sus miserias Mandarán buscar Diamantes Del África Corales Del Índico Mujeres Extrangeras Nos Recitarán Poemas Por alto Parlantes Nos mostrarán Por televisión En circuitos Cerrados Los inconvenientes De la vida Al aire libre Las tormentas Al aire libre Pueden ensombrecer Para siempre La mirada De ciertos Niños Encantados Nos hablarán De la importancia Del ahorro Intervendrá La iglesia Nos entregarán Sus mujeres A cambio Del silencio Nos tirarán Piedras Flores De tiros Al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos Infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es esperanza Es esperanza El sol Podemos Alegremente Sobre la tierra Hacernos luz Terribles De provocación Y tender luz Y tender luz Sin primora Sobre la hierba Fresca Sobre la hierba Fresca Que tal Que tal Guapo Que tal Que tal Muy bien ¿Está bien? ¿Qué? La canción Ah Sí Esto no lo vi todavía Pero también Mira, mira Pero ya veo Infilería Muy bien Una buena invención El paso del paso Díganlo A ver Festival de cine Grupo cero Uuuu Dentro Sí se ve mejor ¿Cómo? De dentro Lo puse en blanco El fondo Para que se lea Muy bien Cumplimos 15 años Cine grupo cero 15 años Cumplimos Como productora cinematográfica Sí ¿Y cuántas producciones En 15 años, no? Seis largos Veinti... ¿Cuánto? Seis largos Veinticinco cortometrajes Son Y... Una mujer que ya no siente deseo Por su marido Visite una clase matrimel Y recupera el deseo Por su marido Muy bien Es interesante El hincapié El hincapié Que hace menaza Sobre las relaciones De pareja En casi todas Sus películas En casi todas Las películas En casi todas Las películas Yo lo porque Las primeras Tres grandes Eran de la infidelidad Infidelidad chiquita Infidelidad más grande Infidelidad grandiosa Que ya es con la hija A los 20 años Que se encuentra Cruz Caminar más de paso El profesor Killer Que no es una relación De pareja O también está incluido Dentro de las relaciones De pareja Porque no Tiene más que ver Con el valor de la mentira ¿No? Ese El valor de la mentira Al final no lo vimos No Se el valor de la palabra ¿No? Porque es un asesino Pero que la palabra Se puede utilizar Para una cosa Para otra ¿No? Digo Que con las palabras Se puede Era su arte Hay que Aquí María del Campo Sánchez Aguilera Dice Celaya Que maravilla Y Amelia dijo No es lo mismo La poesía Es un arma Cargada de futuro Celaya Que la poesía Un arma contra el enemigo Úsela Menaza Cargada de futuro Ya ese es el futuro Sí, de verdad El futuro es hoy Discriminar Un arma de la joven Dice Escuchame A ver Escuchá esta frase Soy una voz Entre las pozos Cuando tenía 25 años ¿Qué le puedo decir a él? Que a la riesgo De que me insultaran Me la van con parrón Me le quedan Hijo de puta Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao ¿La fecha aquí está puesta? No, vos sabes que me salió mal Un pincel chiquito Un padre que enseña mentira a su hijo Para que la madre esté contenta Ahí van a ir todos los padres Está bien, está perfecto Está bien, está perfecto Porque ves, sigue siendo Ves Ida Muy bien Vuelta Sigue siendo Pero claro, cuando lo abres Está genial Es el programa Qué bonito Está muy bien Empieza el sábado 14 Está precioso ¿Qué? Que el cuadro es muy bonito ¿Cuál? Hasta el sábado 20 no está Hasta el 17 de febrero ¿Qué? Sí, bueno No, no, no